La bolsa rusa se desploma por la crisis en Ucrania. Los inversores reaccionaron negativamente al reconocimiento de Donetsk y Lugansk como estados soberanos independientes por parte de Moscú. La brusca caída del índice bursátil alcanzó casi el 14% el lunes. Ni una sola acción cerró en positivo la jornada. Un desplome que solo puede compararse con los peores periodos de la crisis financiera de 2008. Una reacción de los mercados después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una serie de sanciones contra Rusia. Se prohíben las inversiones en las dos regiones separatistas del Donbass, así como las importaciones en Estados Unidos de cualquier bien, servicio o tecnología procedente de estas dos regiones. También se bloquearán todas las propiedades situadas en Estados Unidos que pertenezcan a personas relacionadas con estos territorios.